Hola a todos, bueno, debido a que ha habido unos problemillas y no he podido grabar el webinar por unos problemas técnicos, esta semana, la semana que viene ya volveremos con total normalidad, con esas análisis, esas oportunidades en forex más rentables para poder operar, quería destacar el gráfico del dólar yen, muchos de vosotros me habéis estado preguntando sobre las expectativas para poder aprovechar operaciones en este mercado, sobre cómo tendríamos que entrar, yo os quería destacar lo primero de todo la tendencia bajista, que tenemos más a largo plazo, y dentro de esa tendencia bajista tenemos una tendencia bajista más acelerada, entonces os quería destacar esta tendencia bajista más acelerada, ya que como vimos en ocasiones anteriores, el precio en realidad no ha conseguido hacer máximos mayores, siempre y cuando no consigue hacer máximos más altos, está claro que nuestras operaciones más rentables siguen siendo operaciones en venta, vale, entonces algunos de vosotros me estabais preguntando cuándo podía ser el momento para poder entrar en venta, si ya teníamos ocasiones para seguir aprovechando, yo el consejo que os doy es que tenéis que irse un poquito de paciencia, necesitamos esperar un poquito más, como habéis visto, pues lo he indicado en la web de justfortradefx.com y en redes sociales, la señal es bajista, está claro, el precio está subiendo ahora, ¿qué es lo que podemos esperar de este mercado? Lo primero de todo, además de ese nivel de 107,25, bueno, yo en esta ocasión quiero bajarlo un poquito más para que podáis ver mejor lo que sería el doble techo que se ha formado, ese doble techo es el que ahora mismo a nosotros nos estaría dando la clave para poder aprovechar operaciones en el mercado en venta y la subida que estamos viendo ahora, como podéis observar en el gráfico, como podéis observar en la neckline, en realidad es eso, es un pullback, es un retroceso, nuestra señal sigue siendo bajista y tenemos que tener paciencia, ahora lo veremos un poquito más cerca, para saber cuándo sería el momento indicado para poder entrar, vale, ya sabéis que esta línea de tendencia es la que yo os he trazado en otras ocasiones que ahora mismo pues ha indicado rebote, mínimos más bajos y caídas y mi objetivo fundamental, vale, os voy diciendo, es el 106. Razones por las que yo, en el momento en el que tengamos la ocasión que os voy a indicar ahora podríamos entrar en 106, no solamente por el objetivo del doble techo, sino también porque además es un nivel de gran importancia, es un suelo de muchísima importancia, yo os iré indicando según movimientos posteriores que vaya haciendo el mercado, cómo tendríamos que entrar a continuación pero esa señal es importante y si nos vamos un poquito más a corto plazo, como os acabo de indicar, vale, yo además lo tengo marcado en mi otro ordenador el 106,68, el 106,68 es justo el suelo que tenéis en este caso y es precisamente el suelo que nosotros necesitamos confirmar en una hora ya sabéis que los gráficos del dólar yen necesitamos una confirmación más clara siempre en una hora entonces hasta que no haya una vela que rompa y cierre por debajo de ese nivel del 106,68 yo no voy a poder entrar en venta, está haciendo un pequeño descanso lateral, ese descanso lateral, esa lateralización no significa nada, que nos indique que vaya a haber un cambio de tendencia, lo único que me está indicando es yo os digo consolidación, el precio también necesita descansar, no puede estar eternamente cayendo, subiendo obviamente, entonces está descansando un poquito, vale, como pautas, bueno, yo he estado haciendo distintos análisis de cuáles podrían ser esas pautas, entonces a un poco la conclusión a la que he llegado tenemos una, teníamos mejor dicho, una tendencia acelerada, la cual se ha ido generalizando, vale, plantear la posibilidad simplemente de que el mercado, la subida que está haciendo es para descansar un poco y seguir cayendo es decir, todos aquellos que queráis aprovechar operaciones en el mercado en compra, hacerlo con mucho cuidado yo personalmente no lo aconsejaría, porque en cualquier momento se nos puede dar la vuelta tenemos que ver que siempre y cuando siga haciendo máximos, cada vez más bajos el precio las mejores oportunidades van a seguir siendo en venta y las claves, la clave, en este caso más importante es que rompa y cierre por debajo del nivel del 106,68 si el precio es capaz de romper por debajo del 106,68 podremos aprovechar operaciones en venta hasta el 106 pero esperando confirmación, necesitamos confirmar y si hay una vela, repito, en una hora que consiga romper y cerrar por debajo os aconsejo a todos que podáis entrar en venta porque gracias a las señales que estuvimos aprovechando la semana pasada en las redes sociales de Just for 3FX y por supuesto también en la página web fijaros las caídas tan buenas que pudimos aprovechar desde el punto exacto contamos 112 pips un beneficio muy bueno es cierto que podemos seguir aprovechándolo pero necesitamos una nueva confirmación esa confirmación además nos merecerá la pena os aseguro que la espera va a merecer la pena porque estamos hablando de caídas nuevas de 67 pips esos 67 pips nos van a reportar mucho beneficio pero primero necesitamos que nos confirme y simplemente comentaros de que estéis también muy atentos ante las novedades que hay en torno a las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos ya que este mercado al igual que el del oro se basan muchísimo en cuál es la situación y cuál es el avance y muchos de los movimientos que estamos viendo básicamente son debido a esas expectativas que se están generando con lo cual bueno por supuesto ya sabéis que a través de esta semana a lo largo de esta semana y de todas las que vengan de lunes a viernes en la página de www.justfortradefx.com os estaré escribiendo los análisis más importantes tanto en pronósticos como en el blog en el blog ya sabéis que además todos los días de lunes a viernes se publican noticias y os invito a seguirme en Just for Trade FX en las redes sociales lo podéis encontrar también en la página web ahí podéis seguirme y poder estar actualizados de señales que os vayan nuevas publicando tanto de este gráfico como de otros para que podáis seguir aprovechando y bueno y tenéis también abajo en comentarios toda la información ¿vale? por escrito por si tenéis alguna duda no sabéis cómo se escribe ¿vale? también lo tenéis ahí todo con lo cual un saludo a todos os deseo muchísima suerte y por supuesto ya sabéis que cualquier cosa estamos en contacto muchísima suerte y nos vemos muy prontito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!